El aniversario de la iglesia de Asamblea de Dios de Cerro Dulce, que es una iglesia de Asamblea de Dios que pertenece a la región Tocache. Sí, en la región Tocache. Y celebrando a Tito Moriga Bancho, estamos aquí celebrando los ocho años al servicio del Señor. ¿Ocho años? Aniversario. Sí, el octavo aniversario al servicio del Señor. Es una obra nueva, ¿no? Sí, una obra que va creciendo, gracias a Dios. Y por el trabajo de todos nuestros hermanos, que van ellos también fortaleciéndose en el día a día, llenándose del Espíritu Santo en el conocimiento de Dios, para que cuando Él venga, podamos todos, pues, tener parte allá en la presencia de Dios. Agradeciendo la visita de todos mis hermanos, que están acá, conmigo, de San Antonio, de Pado, de la región Huánuco, también, hermanos, todos los que nos vienen visitando, amigos de los vecinos, y agradeciendo, ¿no?, por su visita, y también agradeciendo al Ministerio de Manuel, que Él nos da su tiempo a alabar y adorar al Señor, ¿no?, que Dios lo bendiga, y que la gracia de Dios sea grande sobre ellos, su presencia, perdure día a día en su caminada. Además, nos están comentando, hermanos, que están construyendo una iglesia nueva, grande. Así es, este, bueno, por la gracia de Dios estamos, pues, trabajando en la construcción, ¿no?, por la ayuda del Señor y la colaboración de todos nuestros hermanos. Estamos creciendo y también construyendo. Y Dios mediante, pues, por miento, están aquí en tu hogar, ¿no?, por lo menos estamos aquí, acá en el hogar que Dios me ha bendecido. Y, bueno, pues, en el momento dado estaremos ya en la casa del Señor. Amén, amor a Dios. Ahí tenemos que venir, hermanos. Claro, por supuesto, ¿no? Comen más gallinas, hermanos. Acá, bueno, la bendición del Señor, ¿no?, acá pueden ver, este, la bendición ha sido grande. Sí, hermanos. Todos estamos compartiendo, ¿no? Sí, el aniversario de la iglesia, hermanos. Bueno, Dios. Puedo agradeciendo, ¿no? Ya esta noche, hermanos, estamos de fiesta. Ah, la noche. Amén, amor a Dios. Gracias, hermanos. Amén, amor a Dios. Aquí están los hermanos. Pallaguinas. Pallaguinas, ¿no? No, 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 no. Desayuno. Pallaguinas. Pallaguinas, asamblea de Dios. En el aniversario de la iglesia de Dios en Santa Lucía, sector... Cerro Dulce. Cerro Dulce. Cerro Dulce. La asamblea de Dios en el sector de Santa Lucía, Cerro Dulce. Están los hermanos apristándonos la carne del chango, tremenda bendición. Que Dios bendiga a todos mis hermanos que han colaborado para esta fiesta. Ahí están los hermanos que pelean con la olla. Agradecer a todas las congregaciones porque gracias a ellos se dio este gran evento se está dando. Porque todo lo que podemos hoy día servirnos y ayer también es gracias a la colaboración de todas las congregaciones. De la región Bocache, desde el norte, el sur y todo. Desde el más lejano, los hermanos. Que Dios les bendiga hermanos, los que están colaborando. Ahí está el hermano, ahí está. Haciendo las compresas, ¿sí? Yuca también por acá. Está acá la manita lavando la yuca. Ya listo para el marzo. Para el marzo, ¿no? Sí. Para el marzo, ¿eh? Sí. Lavando la yuca. Exacto. ¿Qué tal? Gloria a Dios. Sí. ¡Ay! Si pasen. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Ya esperándole al almuerzo. Tu hermano Tito. ¿Tito, hermano? ¿Cómo ya? ¿Ven a almorzar ya? ¡Efraín! ¡Efraín! ¿Efraín, hermano? ¡Efraín! ¡Ah, tenoté, hermano! ¡Efraín! Ya listo, ya para... para sentar en la mesa, ya para comer los chicharrones. Si lo sabes, ¿sí? Se lo entrego. Bájale la pascadita a ver, ¿eh? Ajá. Y ya están. Listo, para amascar los chicharrones. ¡Hermano! ¿Cómo están? Ven siempre, ven acá. schon. ¡Vamos! ¡Muchas, mamamos! No, muse, ministra va! ¡Vamos! ¡ Untilission. Ven siempre, sus manos. Tenemos un hermano que... ...está separando. El chicharón... ...está separando. Están... Afiparando. Están siguiendo. El pastor Juan Uluera está saboreando. El pastor Eliseo también. ¿Está rico el chicharrón pastor Eliseo? No, no, no. ¿Por qué es para niños eso? Está rico hermano. El octavo aniversario de la Iglesia de la Asamblea de Dios de Santa Lucía. ¿Qué es el sector de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? No sé. El pastor Juan Uluera está metiendo fuego al horno. ¿Esto es un horno pastor? Sí. Hoy en la tarde vamos a disfrutar con todos los hermanos. Ahí está. Un chanchito al horno con un pollo también al horno. Todos los que vienen a poder disfrutar. Las bendiciones que el señor ha proveído para la tarde. ¿Es un horno fabricado por el pastor? Sí. Un chanchito al horno con un pollo al horno. ¿Ocho aniversario de las amérez de Dios de aquí? Para los que no saborean el chancho, van a saborear el pollo. Ahí está. Entonces, para poder disfrutar todos con ellos. Ya a las cinco de las tardes daremos el viernes y ya la cena. Ya, por todo. Adiós. Adiós.